Compartamos la palabra, siguiendo el mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Evangelio dominical con los sacerdotes y diáconos de la diócesis de San José del Guaviare. Soy el Padre Henry Cardena Rojas, párroco de la Catedral San José, en San José del Guaviare. Los invito a que compartamos el Evangelio de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 23. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúl, a orillas del lago, en los confines de Saúlón y Neptalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Saúlón, tierra de Neptalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagocas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Entre las tentaciones del desierto y las bienaventuranzas, Mateo coloca un resumen de toda la actividad de Jesús. Como tema más importante están el reino de los cielos, la conversión y el llamamiento de los primeros discípulos. En este domingo vamos a reflexionar estas líneas directrices que nos plantea su evangelio. El reino de los cielos. Es un modo de hablar de los judíos y significa reino de Dios o mejor reinado de Dios. Y es Jesús quien nos viene a decir que Dios no está de acuerdo con la manera de reinar los hombres y presenta un programa con otra alternativa. Y a este nuevo programa, atraído por Jesús, la primera comunidad cristiana le dio el nombre de evangelio, es decir, buena noticia. En Jesús podemos encontrar algo nuevo y bueno. Es la experiencia de los primeros discípulos con Jesús. Jesús nos habla de un Padre maravilloso que nos ama y se preocupa de nosotros. Jesús, ya no estamos solos y perdidos en la vida. En Jesús aprendemos a ser hermanos y en esta fraternidad vivida, disfrutada, está la alegría y la fiesta de la vida. El poder del mal es fuerte, pero hay alguien más fuerte y lo ha derrotado, Jesús. Al final triunfará el bien. Nos debe hacer bien el poder recorrer este mundo sintiéndonos acogidos, perdonados y salvados por el Dios revelado en Jesús. Y sobre todo, nos debe llenar de gozo el pensar que esta nueva manera de vivir solo es un ensayo de la fiesta que no acabará nunca. En un segundo momento encontramos la conversión. No significa solamente dejar de hacer el mal, sino volver a Dios. Y volver a Dios es iniciar un camino de retorno hacia aquella situación privilegiada de la que nunca deberíamos haber salido. Dios como fuente de alegría, como fuente de paz y de felicidad. Un Dios que siempre nos ofrece nuevas posibilidades. Esta consigna del Evangelio, más que un simple consejo debe convertirse en nuestros días, es un grito angustioso para esta nuestra querida Colombia, que en la práctica poco a poco y sin darse cuenta va optando por ausentarse de Dios. El hombre como el árbol necesita de la profundidad de las raíces y de la inmensidad de los cielos para ponerse en pie. Si acogemos las palabras de Machado, cuando él nos dice, bueno es saber que los vasos nos sirven para beber, lo peor es que no sabemos para qué sirve la sed. Esa sed de trascendencia, de plenitud, de felicidad que todos sentimos en lo más íntimo de nuestro ser, nuestra sociedad actual la ha ahogado hasta el punto de no saber ya para qué sirve. Y en un tercer momento encontramos el llamamiento de los primeros discípulos, los arepescadores de hombres. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta. Esta es la gran pregunta que se hace el salmista cuando el hombre en medio de una noche serena contempla un cielo estrellado. Y ya por el hecho de preguntar, el autor del salmo 8 está dando al mismo tiempo la respuesta. Solo el hombre en medio de la creación puede hacer preguntas. Preguntar por la tanta grandeza y la tanta belleza que tenemos. Pero la pregunta queda ahí en suspenso. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta la venida de Jesús y entonces dará la respuesta auténtica y definitiva. El hombre, el hombre cabal, el hombre auténtico es Jesús, modelo de todo hombre. Cuando Jesús llama a los apóstoles, les encomienda una tarea maravillosa, pescar hombres, hacer que cada persona humana viva en plenitud, se realice plenamente como persona, sea la que está llamada a ser y no se vaya de este mundo con una vida a medio llenar. Por eso, hoy deberíamos preguntarnos, ¿Hemos descubierto el reino de Dios como algo nuevo en mi vida? ¿En qué lo he notado? Descubro que Jesús me hace más auténtico, me hace más acogedor, más solidario, más persona y me lleva a compartir con los demás. Permitamos que el amor de Dios llene hoy nuestra vida, abrámosle nuestro corazón y así como María, todo por Jesús y para Jesús. A todos los bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan conmigo que yo los haré, pescadores de hombres para el reino de Dios. En ese instante ellos los siguieron y su barca y sus redes las dejaron poder. Amén.